¡Suscríbete al canal! 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 que no solamente nosotros deberíamos hacer, sino que los países desarrollados son los que están tratando de hacer constantemente. Ellos tienen política industrial, y nos dicen que nosotros no tenemos que tenerla. Las ventajas de tener esa capacidad de producción y de innovación se ve con la crisis sanitaria. La Argentina, a pesar de haber pasado por los cuatro años del macrismo, mantuvo una capacidad científico-tecnológica y productiva como para, de manera rápida, reiniciar actividades tales como la producción de barbijos, ropa de protección, producción de ventiladores, medicamentos innovantes para tratar el COVID, posiblemente incluso se trabaje en una vacuna. Esto se ve la importancia de tener un sistema científico-tecnológico, la necesidad de fortalecerlo y de vincularlo con la producción. Y ese es el ronde del Estado, establecer, no hacerlo todo bien, sino que establecer esa relación entre universidades, centros de investigación y empresas públicas y privadas. Ahora, esto requiere entonces una orientación, una política, una actitud que podés tener o podés no tener. Por ejemplo, ¿qué pasó con los satélites? En ese momento dado, Néstor Kirchner dijo, tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de desarrollar nuestros propios satélites, hizo una política para eso y fue una política exitosa. Fuimos capaces de elaborar nuestros propios satélites, colocarlos en el espacio, y eso nos permitió desarrollar más tecnología y utilizarla para otros sectores. Mientras que Keisomach, en cuanto llegó, paró el desarrollo satelital y importó o alquiló otros satélites. Entonces, en vez de hacerlo, en vez de desarrollar una capacidad de hacer nosotros, prefería importarla del extranjero. Bueno, evidentemente, sin querer producirlo todo, sí podemos elegir algunas cosas para especializarnos, para desarrollar de manera estratégica. ¿Qué sectores? Eso habrá que debatirlo, habrá que estudiarlo, pero tienen que ser sectores que tengan posibilidad de ser competitivos, como fuimos con los satélites, podemos serlo todavía, que generen y que difundan tecnología, que tengan vínculos con otros sectores, así ellos se desarrollan y arrastran a otros sectores económicos, generan empleo de calidad, que nos permitan exportar o ahorrar importaciones. Además de la industria farmacéutica, la biotecnología o los satélites que mencioné, estarían como candidatos más o menos evidentes la agroindustria, la energía, baterías y autos eléctricos, material rodante, industria nuclear, bienes de capital, industria textil y del calzado con diseños, valor agregado, desarrollo del software, industria cultural, turismo. Somos demasiado país y tenemos demasiada población para quedarnos en la producción primaria y los servicios no calificados. Ahora, para eso necesitamos poder llevar adelante políticas, política macroeconómica, que sea una política nacional. ¿Esto qué quiere decir? Tasas de interés razonables, tipo de cambio competitivo, salarios que vayan creciendo con la productividad y que permitan cubrir las necesidades de la población. Necesitamos capacidad fiscal para poder financiar planes, para poder financiar investigación. Necesitamos capacidad de crédito para orientarlo a estos fines de compras públicas, utilizar las compras públicas para proyectos nacionales, capacidad organizacional. Necesitamos también la posibilidad legal, digamos, de utilizarlo. Y esa posibilidad de utilizarlo la perdemos cuando aceptamos, por ejemplo, condiciones de algunos tratados, como es el tratado Mercosur-Unión Europea. En ese tratado, y con esto termino, en ese tratado renunciamos a llevar adelante una cantidad de políticas macroeconómicas de control de los capitales para evitar la inestabilidad y la apreciación del peso. No renunciamos a poner retención en salas de exportaciones. Y renunciamos, ahí se prohíbe que en las compras, en las licitaciones que haga el Estado, se introduzcan, y cito, medidas que alienten el desarrollo local, lo que mejoren las cuentas de la balanza de pagos, mediante el requisito de componentes locales. La transferencia de tecnología, la introducción de requisitos de inversión o de compensación de los flujos de comercio. O sea, firmamos con los europeos algo que nos ata las manos, que no nos permite tener una política industrial, y eso es una resignación de soberanía, es pérdida de independencia económica. Entonces, pensemos, es muy importante la independencia política, pero si no se alimenta con la independencia económica, se muere. Este tema, por supuesto, da para mucho más. Acá me referí sobre todo a los temas comerciales y de los tratados de comercio. Me gustaría profundizar el tema de la independencia económica con cuestiones financieras, cuestiones de deuda, pero eso sería para la semana que viene, continuará. Gracias. 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 Gracias.